Música Quemando esa hierrita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me presiona el salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami Te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quiero Me arman, me dan mis alas Luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasan Te ponen más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Vuelve la pena Mientras tanto mamesme el amor Sí, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, te compré esos vestidos Sí, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes No te engañes Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Y no me importa Y no me importa que lo amas No me importa si esta calentura es pasajera Y no me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valga la pena Mientras tanto mamesme el amor Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención No digas que lo amas, no te engañes Un perrito malo con unos tragos y demás y estas ganas Que me traicionan salir a buscarla, si no llamarla A estas horas no suena tan malo Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi calma Tú me besas, es cuando quieras mi arma Mami, me dan mis alas, luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasan te ponen más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas, soy más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Mientras tanto mami, hazme el amor Si, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención Y así suena WP Christian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da, mami, me son adictos El otro día en el antro te mire bailando Brillamos que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Es estilo fino y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa te pones más bueno No me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí, él te compre el amor Sí, él te compre el sol vestido Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, él te compre el sol vestido Sí, él te compre el sol vestido Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión Que manda esa hierbita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me traiciona el salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami Te juro que tú eres mi calma Tú me besas Es cuando quiero Me arman, me dan mis alas Luego las quitan Me traes de bajón Y es que cada día que pasan Te ponen más buena Me vale verga Que tú seas ajena Pa' los problemas El más cabrón Que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno Mi alma se quema Mi alma se quema Vuelve la pena Mientras tanto mamesme el amor Sí Él te cumple esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Si me extrañas en tu vida Aunque tenga la intención Sí Él te cumple esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena WP Christian Nadal Cada vez que te atreves No seamos más ricos Esos que me dan mami Me son adictos El otro día en el antro Te mire bailando Brillan más que los diamantes Que me cargo Las otras te miran Les gana la envidia Quisieran ser tú No quisieran tu vida Por ser como eres Más nadie te olvida Es estilo fino Y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa Te pones más bueno Me vale verga Que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura Si eres pasajera Si en el infierno Mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme al amor Si Él te cumple esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Si aún así te hago venir Si aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si 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 Ves vestir, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención No te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión Que mando esa hierbita mala, con unos tragos y demás y estas ganas Que me traiciona en salir a buscarla, si no llamarla, a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami te juro que tú eres mi calma Tú me besas, es cuando quieres mi arma, me das mis alas, luego las quitas, me traes de bajón Y es que cada día que pasan te ponen más buena, me da la verga que tú seas ajena Pa' los problemas hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Aunque tenga la intención Y así suena la WP Cristian No dale Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me son adictos El otro día en el antro te mire bailando Brillamos que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvidó Ese estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Ya no digas que lo amas, no te engañes Ya no digas que lo amas, no te engañes Que manda esa hierbita mala con unos tragos y demás y estas ganas Que me presiona el salir a buscarla, si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi calma Tú me besas, es cuando quieres mi arma Me dan mis alas, luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasa te pone mal buena Me da de verga que tú seas ajena Pa' los problemas hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión, aunque tenga la intención Si, te compré esos vestidos Si, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión, aunque tenga la intención Y así suena La WP Cristian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da, mami me son adictos El otro día en el antro te mire bailando Brilla más que los diamantes que me cargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvidó Ese estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Si, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Si, te compré esos vestidos Si, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión No hay pasión No hay pasión Ya no «tumbra» Ya no «tumbra» No hay pasión ¡Gracias! Te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me dan mis alas, luego las quitas Me traes de bajón Y es que cada día que pasan te ponen más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Va entre la cena Mientras tanto mami hazme el amor Si, él te cumple esos vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, él te cumple esos vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena La WP Cristian Cristian Nadal Cada que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me son adictos El otro día en el antro te mire bailando Abrían más que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Ese estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión No hay pasión con unos tragos de más y estas ganas que me traicionan salir a buscarla sino llamarla a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me das mis alas luego las quitas me traes de bajón Y es que cada día que pasa te pone mal buena Me da de verga que tú seas ajena Pa' los problemas hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Sí, él te cumple esos vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Si me extrañas en tu vida no hay pasión Si me extrañas en tu vida no hay pasión Si me extrañas en tu cargo Las otras te miran les gana la envidia Quisieran ser tú no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Es estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día en tu vida no hay pasión Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas Soy más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema valdrá la pena Mientras tanto no me hazme el amor Si, te compré sol vestidos pero ya te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención Si, te compras los vestidos pero yo te desvestí, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión No en salir a buscarla, si no llamarla, a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami, te juro que todo eres mi calma, tú me besas, es cuando quiero en mi arma Me dan mis alas, luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasan te ponen más buena, me da la verga que tú seas ajena Pa' los problemas, soy más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Mientras tanto mami es mal amor, si, te compras los vestidos pero yo te desvestí, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena No digas que lo amas y pasión, aunque tenga la intención No digas que lo amas, no te engañes, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Los diamantes que me encargo, las otras te miran, les gana la envidia, quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvida, es estilo fino y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa te pones más buena, me da la verga que tú seas ajena Pa' los problemas, soy más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Mientras tanto mami es mal amor, si, te compras los vestidos pero yo te desvestí, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes, ya no digas que lo amas, no te engañes, ya no digas que lo amas, no te engañes, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena Que tenga la intención Quemando esa hierbita mala, con unos tragos y demás y estas ganas Que me presiona el salir a buscarla, si no llamarla, a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami te juro que tú eres mi calma, tú me besas, es cuando quieras mi arma, me dan mis alas, luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasa, te pone mal buena, me da la verga que tú seas ajena, pa' los problemas, el más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajero, si en el infierno mi alma se quema, vale la pena, mientras tanto mami hazme el amor Sí, sí, él te compré esos vestidos, pero yo te desvestí, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, ya no digas que lo amas, no te engañes, ya no digas que lo amas, no te engañes Aunque tenga la intención Y así suena WP Christian WP No daña kitten Cado que te atreves lo hacemos más rico eso que me da mami me sonadictos El otro día en el antro te mire bailando orillanos que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvida Es estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valga la pena, mientras tanto no me hazme el amor Si, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención No te engañes No te engañes No te engañes Que manda esa hierbita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me presiona en salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma Mami, te juro que tú eres mi calma Tú me besas Es cuando quiero en mi arma Me dan mis alas Luego las quitan Me traes de bajón Y es que cada día que pasan Te ponen mal buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Hay más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Sí Te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión No hay pasión No hay pasión Es que los diamantes que los diamantes que me cargo No hay pasión No hay pasión No hay pasión No hay pasión Y aún así te hago venir No hay pasión En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, él te compra el sol vestido Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención No te engañes Quemando esa hierrita mala Con unos tragos de más y estas ganas Con unos tragos de más y estas ganas En tu vida no hay pasión En tu vida no hay pasión Y es que cada día que pasa te pone más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Pero si en el infierno mi alma se quema Valdra la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, él te compra el sol vestido Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, él te compra el sol vestido Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena WP Christian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me sonadicto El otro día en el antro te mire bailando Brilla más que los diamantes que me encargo Las otras te miran les gana la envidia Quisieran ser tú no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Es estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí Ya te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes si me extrañas en tu vida No te engañes si me extrañas en tu vida No te engañes si me extrañas en tu vida No te engañes si me extrañas en tu vida Aunque tenga la intención No te engañes si me extrañas en tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, te compré sol vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Sí, te compré sol vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena WP Cristian Naval Cada que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me hizo un adicto El otro día en el antro te miré bailando Brillamos que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Es estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno No me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Si, ya te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas ¡Suscríbete al canal! Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Si, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión No hay pasión No hay pasión ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto, mami, hazme el amor Sí, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Sí, te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena WP Christian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da, mami, me hizo un adicto El otro día en el antro te mire bailando Brillamos que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvidó Es estilo fino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí, él te compre sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, él te compre sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión Música Quemando esa hierbita mala, con unos tragos de más y hasta ganas Que me presionen salir a buscarla, si no llamarla, a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi calma Tú me besas, es cuando quiero en mi arma, me dan mis alas, luego las quitas, me traes de bajón Y es que cada día que pasan te ponen más buena, me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas, soy más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera, si en el infierno mi alma se quema, valdrá la pena Mientras tanto, mami, hazme el amor, sí Él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tengas la intención Sí, ya te compré esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tengas la intención Y así suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!